A mí me parece que el argumento de poner a Teófilo, sin tener en cuenta el momento de Racing, que hace unos cuantos partidos que no mete gol, simplemente porque es de marranquilla. ¿Dónde escuchaste el argumento, Che? No, lo escuché de mucha gente, no solo en la mesa. No, ¿dónde lo escuchaste? De mucha gente, de mucha gente porque es de marranquilla. Ah, bueno, pero a largo sale. O es... No, le estoy preguntando nada más. O él se pega siempre a los demás, él solamente es un hablador del fútbol. No sabe, 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 no sabe. La tarjeta María, tarjeta María para Gustavo Osorio, tiene la palabra el Che. Eso por un lado. Están amonestados y aquí tengo la roja, vea. Yo no estaba haciendo... Cualquier momento de ganar. Dale, dale. Alusiona a Pavón porque patear al arco, para mí siempre va a ser importante patear al arco, mal o bien. Los equipos que no patean, ejemplo, la selección argentina que no le pega al arco ni a palos, es muy difícil que haga goles. La pregunta es, estando Arias se convoca a Roballo. O sea que Arias parece no inspirar ninguna confianza porque habiendo seleccionado a Guarín, se convoca a Roballo estando Arias. Algo más para el tema Arias. ¿Vilardo en el 86 jugaba con 10 abajo del palo? Yo no me acuerdo. ¿No? En el 86, 10 abajo del palo. Yo no me acuerdo, Octavo. Perdóname, pero no me acuerdo. No, vos hablaste de Vilardo. Estás entrando por el aro, Che. Vos hablaste de Vilardo, hermano. Cuando dirigió a Colombia. Vos hablaste de Vilardo. Cuando dirigió a Colombia. Entonces, en Argentina hizo goles. Ruggeri, Brown en el 86, Burruchaga, Baldano. Cuando puso Escota, Benítez y Ángel Torres. Muy defensivo era actual. Pero bueno, yo hablo de lo que vivo. Ultra defensivo. Eso, Pepe, un momento, un momento. Eso por un lado. Y me da la sensación, Rafa, de que acá estamos otra vez cayendo del asunto del regionalismo. Tienen que jugar los que están mejor. Y si algún jugador, durante el partido, está bien en un momento y no está bien en el otro. Viejo, que sea de Barranquilla, de Nueva York o de Afganistán. Tiene que salir. Porque tiene que primar el equipo. Tiene que primar el equipo. Estando Arias, si convocan a Roballo. No me molesta, Roballo. Me parece un buen jugador, pero... Y Arias, ¿para qué viene? No, estamos de acuerdo. Y es que eso es polémico. Trae a Arias, equivocadamente, Garrafal. Y colocan por encima de la justicia de Bolívar, que lo habían llamado a última hora. Ahora, estando Arias, porque continúa Arias, traen ahora a Roballo. Que es mucho más jugador que Arias. Diez veces mucho más jugador que Arias. ¿Qué hace Arias, por Dios? Leonel Comesaña, ¿qué hace Arias en la Selección Colombia? Buena pregunta. ¿Y qué hace Juan David Valencia? ¿Valencia está con la Selección Colombia o no? ¿Qué hace en la Selección Colombia? Juan David Valencia, por Dios. Es que no va a la rancilla. No, no, no. No alcanza ni con el Junior, mucho menos con la Selección Colombia. Ave María Comesaña y Ave María Leonel. Si empezamos mal en ese tema de selección de jugadores. De elección en la Selección de jugadores. Ahora, no hay una Selección en Sudamérica que haya tenido cuatro bajas tan grandes como Colombia. Falcao se lesiona y se va para España. Que a propósito hoy suena en la baraja de José Mourinho para el Real Madrid. Carlos Sánchez, el tema de rodilla. Van dos titulares. El tercero, Freddy Guarín. Ojo, lo dejó jugar mucho tiempo. Debía que cambiarlo. Problema muscular. Tansancio. Y Amaranto Perea, otra de la cuarta baja. Dos amarillas consecutivas. Baja. Y ya se está armando el equipo. Hoy entrenó. Amaranto hizo la grande Michele también. Sí. Hoy en la Selección Colombia ya más o menos se tiene la base. Llegó Zúñiga. Le han regalado su segunda niña. Ya entonces Zúñiga en Colombia va con Aquivaldo. Va a hacer el reemplazo de Amaranto Perea con Yepes y Pablo Armero. Va Gustavo Bolívar con Abel Aguilar. Pavón y James Rodríguez. Jackson Martínez y la gran duda, mi estimado Rafa, compañeros italientes, es lo de Adrián Ramos. ¿Iría Adrián Ramos o no iría Adrián Ramos? Enseguida vamos a analizar cómo va a jugar Colombia frente a Argentina. Porque lo de Arias se asemeja mucho a lo que hizo Larín Larán. Que trajo a Juan Carlos Tojas a todas las selecciones y lo mandaba a la tribuna. ¿Por qué será? ¿Por qué será, señor Larín Larán? Siempre lo traía, pero no lo colocaba, lo mandaba a la tribuna. ¿Por qué trajeron a Arias y no lo ponen? Sí, buena pregunta. Nadie tocó el tema, a excepto este bocón del fútbol, porque todo el mundo... Leónel es el mejor técnico del mundo porque sacó campeón a Medellín. Desde que conocí lo de Arias dije, este muchacho ¿por qué viene? Viene del fútbol griego y como yo sí soy técnico y yo he actualizado y lo he visto jugar. Eso es lo mejor del mundo. ¿Quién es Arias? Yo sí le estoy dando hace una semana la pregunta. No ahora, desde hace una semana la vengo haciendo porque... Va preguntándole a Julito. Yo no sé. ¿Por qué? ¿Qué es la respuesta? No, y a Leonel. Muy parecido a lo de Juan Carlos Toja con Arias Laran. Siempre lo convocaban, pero nunca lo colocaban. ¿Por qué será? Bueno, vamos con los hinchas de corazón. Al final del partido, ¿qué es lo hinchas de corazón acá en Medellín? El empate Colombia 1-Venezuela 1. Los hinchas de corazón al final del partido. Hablaron así con Don Elkin. La voz. Sí, señores. Colombia empata con Venezuela. Se pudo haber ganado por eliminatorias. Vamos a saludar a ustedes, a los hinchas de corazón. Opinión del partido. No, Colombia jugó muy bien. Le falta definición. Tuvimos la oportunidad de ganar más de una vez. No pudimos. Un error en la defensa y nos hacía un gol. ¿Usted qué dice? Lo mismo, nos falta más definición. Quiero practicar más definición. ¿De dónde es hombre? De Bogotá. Sí. De Bogotá me vine para acá. Somos hinchas de corazón. Y a la selección sigamos apoyando. ¡Que viva Colombia! Uy, ¿qué tuvo? ¡Uy! De todas maneras nos quedamos un poco tristes porque era un partido ganable. ¿Qué es lo que pasa? Había que hacer el segundo gol porque cualquier error se venía a venir o un error del árbitro, un pena, cualquier cosa. Te luce la camisa de Colombia. Dale un piquito, dale un piquito. Bueno, amigo, yo siempre he dicho que la selección Colombia pierde puntos importantes cuando hay equipos como hay que ganarle a Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador. Sí, con equipos pequeños, es pequeño en casa. ¿Qué guardas aquí, hombre? ¿Qué es esto? No, es un amigo de Bucaramanga, entonces... ¿Usted guarda un amigo de Bucaramanga, Bea? ¿Opinión del partido? No, no, estuvo bueno, pero como siempre, nos comemos los goles y nos empatan. A ver, usted joven, a ver, opinión. ¿Qué digo? Colombia tuvo para meter el segundo, pero no fue capaz, no fue capaz. El partido fue muy bueno, pero faltó como un poquito más de unión entre el equipo, pero vamos para adelante contra Argentina, vamos duro. Afeitate. Vamos a ir, vamos a ir. Afeitate, afeitate. El mejor. No, Leo se equivocó en los cambios, Leo se equivocó en los cambios. Leo, Leo, tu amigo, tu amigo Leo. Sí, amigo mío Leo, se equivocó en los cambios, 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 se equivocó en los cambios. ¿A quién vas a saludar? ¿Vos? Yo quiero saludar a la familia, a mi esposa. ¿Dónde están? ¿En Bucaramanga? Sí. ¿En Bucaramanga? ¿Lo dejaste para la lechita? Ah, yo para todo lo que necesiten en la casa, hormigas culonas, pipitoria y muta allá en Bucaramanga. ¿Pipitoria? Pepitoria, Pepitoria, el viejo Pepitoria, oye, en Bucaramanga. A Leo le faltó agilidad para hacer el cambio de Darwin, Teófilo estaba muy quedado, había que movilizar el cambio y el filtro en el medio, había que meter a Arias. ¿Debes comprar la camisa de Colombia allá, pues? Toma, adelante, el otro partido la compramos. Sí. Claro. ¿Qué opinión del partido? Bueno, pues sí, amo, muy bien, pero a lo último, tristeza. ¿De qué dice? Amado, muy triste, muy triste. Hola, señora. No, 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 el partido, el partido. Hoy vamos bien, íbamos bien, jugábamos bueno. No sé qué pasó en el segundo tiempo. Muy triste. Son colombianos hinchas de corazón. ¿Qué pasó con Colombia? Bueno, yo creo que Colombia afrontó muy bien la situación del partido. No era un partido, no era un partido exactamente para el fútbol de Leónel, pero la situación del partido la mejoró siempre, siempre la selección a lo largo del compromiso. ¿Usted qué dice, joven? A ver, no, Colombia, con toda, vamos para el Mundial. ¿De qué dice? Colombia, lo mejor, lástima que se haya rajado en lo último, pero vamos con toda para el Mundial. Este luce en las colas, hombre, opinión del partido. Gracias, hombre, la voz. Vamos, vamos, Colombia y Leónel te llamo en el corazón, solo rojo. ¿De qué dice? Yo solo digo, gane, pierda o empate, soy colombiano. Uy, señoras y señores, son hinchas de corazón, hinchas de colombiano. Vuelo, vuelo, vuelo. Colombia, Colombia, Colombia. Rafa, gol, 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 gol. Bueno, con candado Echitul, el candado que te brinda seguridad. Por eso la selección y las elecciones deben de usar Echitul, el mejor candado, porque además tenemos varios modelos y estilos para toda ocasión. Vamos a ir a la pausa comercial y ya regresamos con ustedes para seguir hablando de Colombia. Permiso. Proseguimos en el superdebate. Bueno, ya tenemos los resultados de la tercera jornada de eliminatorias. La próxima fecha, la tabla de posiciones y la asistencia en la ciudad de Barranquilla. Aquí están todos los datos con el nombre del termómetro, don Carlos Alberto Arbelag. Buenas noches. Buenas noches.